El objetivo de este encuentro es con la finalidad de que exista, que se sienta, que el público sordo se sienta incluido en nuestra sociedad, más aún en el tema de que existe una ley para ellos que los incluye y que los protege. Bueno, muchas gracias. Agradecemos esta brillante presentación de Sin Amur y nos puso a bailar a todos. Eso es lo que nosotros queríamos, que ahora tengamos una fiesta teatral, una fiesta torneo del arte. Lo importante aquí es que están mirando todo el evento, las presentaciones en lengua de señas, con la expresión corporal, con todo. Ellos están muy contentos, están sonrientes porque están comprendiendo su lenguaje. Aquí están manejando la lengua de señas ecuatoriana con la FNC que está presente. También todos los artistas que veo con los intérpretes, todos manejan muy bien la lengua de señas. Eso es muy importante para la comunicación, también en la televisión. Pedirles a los ciudadanos que incluyan a nuestros jóvenes, a nuestros jóvenes, a nuestros ancianos, a nuestras madres, a nuestros padres, que tienen alguna discapacidad. No tenemos que incluirlos, son parte de la sociedad, son parte nuestra y eso nos va a permitir que ellos también más adelante se puedan defender. Gracias.